Ayer en 16.15 aproximadamente nos convocan por un accidente en solitario en ruta 12 pasando la S rumbo en Riville en cercanías del ingreso a la Elcita Bueno, dos femeninas venían en una motocicleta rumbo y Riville pierden el control de la misma y caen a la carpeta asfáltica Así que bueno, a llegar al lugar una estaba recostada boca abajo ahí en la banquina la otra estaba acompañándola de pie, consciente, así que se inmovilizó a ambas personas Las dos estaban bien, respondían a nuestras preguntas así que las trasladamos al hospital para que se le hagan las curaciones correspondientes ya que tenían diversos raspones en el cuerpo, ¿no? ¿Tenían dos personas mayores de edad? Madre e hija, sí, mayores de edad, se dirigían, no habían venido a Marcos Juárez estaban acá por lo que nos manifestaron y se dirigían de vuelta en Riville Ellos son orígenes de In Riville De In Riville, sí, sí ¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando aproximadamente teniendo en cuenta que no revestían gravedad? Porque me estás comentando las heridas No, aparentemente no había heridas de gravedad si bien manifestaban diversos dolores y tenían golpes, raspones visibles habremos estado trabajando unos 40 minutos entre que llegamos al lugar bueno, las adecuamos para el traslado y las dejamos en el hospital No hubo otro rodado involucrado en el medio, digamos que fue solo la caída producto de algún, algo en la ruta Mira, aparentemente un desperfecto en la cubierta trasera que era lo que encontramos fuera de lugar, nada más Bueno, ¿cuántos bomberos? Los bomberos que trabajaron eran 6 en la dotación más 1 en la central de alarma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!